Hola a todos los lectores de la revista 15 Minutos. Soy Dr. Nick, quiropráctico, y hoy les voy a dar varios consejos en cómo mejorar tu postura y la calidad de salud de tu columna. En este momento, hay un gran problema con la postura, especialmente debido a la tecnología. Nos encontramos por horas a día encorvados hacia adelante en malas posiciones, y esas malas posiciones generan mucha tensión sobre la espalda y, en consecuencia, puede causar varios daños como unos desgastes o una hernia discal. Y por esta razón, es bien importante que todos adoptamos muy buenos hábitos, tanto para recuperar como para prevenir. Muchas personas, y tengo acá mi teléfono, cuando envían un mensaje de texto o miren su teléfono, lo miren así, con la cabeza inclinada hacia adelante. El problema es que eso puede generar hasta 500% más de tensión sobre su cuello en comparación a una postura erguida. Y eso es lo que daña el cuello. Consejo, en vez de mirar hacia abajo con la cabeza, mira abajo con los ojos. Entonces, levanta la pantalla y de esta forma, eso le ayudará a mantener una mejor postura y puede prevenir daño en la columna. Para sentarse, mi consejo es colocar su cuerpo en una postura neutral, derecho, que significa las orejas en línea con los hombros y los hombros en línea con la cadera. La idea es evitar engordándose porque es la posición que más daña la columna porque aumenta la tensión física a lo largo de su estructura. Entonces, cuando uno habla de mejorar la postura o fuerzas de los músculos en la espalda, primero es importante la posición de su cabeza. Entonces, uno de los mejores ejercicios se llama retracción cervical. En esta, lo que se va a hacer es recoger el mentón y luego mover su cabeza directamente hacia atrás, reponiendo la cabeza encima de los hombros. El otro que me gusta mucho se llama ángeles de pared. Entonces, contra la pared, con sus brazos en sus costados en forma de W, va a subir y bajar los brazos. Y eso es muy bueno para fortalecer los músculos en la espalda media. El otro tema es también estirar el músculo pectoral. Porque cuando hay mala postura, lo que hace es que eso hace los músculos pectorales muy tensos. Y eso influye la posición de los hombros. Por ejemplo, tener hombros caídos. Entonces, es importante también estirar los pectorales. Y se puede hacerlo con un estiramiento contra la pared. Es muy sencillo. Y con el brazo contra la pared, se gire su cuerpo hacia el otro lado. Y eso ayuda para abrir el pecho, estirar el músculo y quitar tensión de allí también. A todos los lectores de 15 minutos, les invito por un chequeo quiropráctico para revisar el estado actual de su columna. Tanto para sanar como para prevenir, porque la columna es un aspecto bastante importante en la salud humana.